A iniciativa de habitantes de Ocozocoautla, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes organizó el primer Festival de las Artes Coita 2014, evento que se realizará año con año, una semana antes de la celebración del tradicional Carnaval Soque. Se organizaron con nosotros y esto es muy importante destacarlo. No se trata de llevar un festival donde el ciudadano nada más sea un espectador, sino que aquí la gente participó y esto es muy importante destacarlo. A partir de este año el Festival Coita queda institucionalizado y la idea es traer las artes a Chiapas, la cultura a Chiapas y a Coita, pero también destacar los valores más importantes del Carnaval Soque y de lo que representa esta festividad tan importante para los chiapanecos. Del 23 al 26 de febrero, los habitantes de Coita disfrutaron de grandes expresiones artísticas y culturales a cargo de talentos chiapanecos y de diversas partes de la República Mexicana. Al escenario instalado en una de las principales avenidas de Coita, arribó Zona Jazz. Procedentes del estado vecino de Veracruz, llegó Sonics, una banda de Son Jarocho, quienes presentaron una propuesta musical muy interesante. El encargado de clausurar las actividades artísticas y culturales del festival fue Arturo Aquino y su inseparable piano. Durante los cuatro días de desarrollo de este festival, se contó con la participación de la soprano Blanca Rudesponda, los gestores culturales Aurora Oliva y Fernando Ijar, quienes anunciaron la primera edición del disco Viva el Mequé, fonograma que da a conocer la música tradicional de los soques de Tuxtla Gutiérrez. Carla Oliva Mesa, 10 Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.